... Nos encontramos con Osvaldo Jara, director de turismo de la ciudad de Valparaíso, Chile, aquí en la Feria Internacional de Turismo acá en Lima, Perú, 2019. Tus expectativas, cuéntanos tu llegada acá a Perú, por favor. Bueno, ha sido una muy buena llegada. Estamos muy impresionados por la calidad y la concurrencia de esta feria, que sin duda va a provocar un nuevo impulso en la actividad turística de la ciudad y de todos los destinos que están acá, que son de todo Perú y de algunos otros países también, como Argentina, Brasil, Chile y Valparaíso en especial. Bueno, cuéntanos acerca de la función que tú cumples y de las metas de trabajo y tu presencia aquí en esta Feria Internacional de Turismo en Lima. Sí, mira, nosotros venimos acá como parte de una iniciativa público-privada, en donde, en conjunto con la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, hemos armado una estrategia de promoción de cinco destinos de la región de Valparaíso. Quintero, una ciudad turística balneario. Concon, otra ciudad turística balneario. Viña del Mar, que seguramente mucha gente conoce. Casa Blanca, una de las capitales mundiales del vino, especialmente y muy cerca, digamos, de Valparaíso y Viña del Mar. Y, por cierto, la ciudad de Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿y cómo se produce esta alianza público-privada entre ustedes como gobierno en la ciudad de Valparaíso, en Chile, y los operadores turísticos? Bueno, mira, la municipalidad de Valparaíso, a quien yo represento en parte de esta iniciativa, es una municipalidad, una gestión municipal, lo llamamos alcandía ciudadana. Es una gestión que funciona en interacción permanente con toda la población y con todas las organizaciones vivas de la ciudad. Especialmente también, en el caso del turismo, con la comunidad y del mundo turístico. Es nuestra misión, trabajar con todos ellos para producir mejor calidad de vida para la población y mayor empleo también a través del turismo. ¿Cómo se están diseñando estas políticas de trabajo para recibir al turista allá en Chile? ¿Cómo se diversifica ese trabajo de los operadores turísticos? ¿Qué innovaciones están dando? ¿Podrías compartir con nosotros? Mira, nosotros estamos operando en este gran destino que te nombré, utilizando todos los medios necesarios para hacer una buena promoción. Uno de esos mecanismos es participar en estas ferias de carácter internacional. Nos interesa especialmente ir a las ferias que están en las ciudades o países fronterizos, Perú, Bolivia, Argentina, Mendoza especialmente, San Juan, Buenos Aires, y también en otras ciudades de Chile, desde las cuales nosotros generamos mucho turismo. Innovaciones que están produciendo algo muy importante, es que hemos instalado toda una estrategia de transformación digital en la promoción del turismo de la ciudad, en específico de Valparaíso, ya avanzaremos a las otras ciudades que estamos promoviendo también, a través de una aplicación y una tecnología nueva que permite tener toda la agenda de la ciudad, más todo el directorio de servicio en una plataforma digital para teléfonos móviles y un sitio web modernísimo, del cual estamos promoviendo ahí en las pantallas. Queremos agradecerte el tiempo, algo que quieras agregar para nuestro público aquí en Perú y en el extranjero que nos ve, por favor, a través de Prensa Perú. Mira, fundamentalmente felicitar a los organizadores, nos han motivado a venir, ya es el segundo año que venimos a la feria, queremos que siga haciendo esto en años venideros, y por supuesto que cuando organicemos nuestra primera feria internacional de turismo en Valparaíso, también asistan los operadores de acá. Gracias. Hasta luego.